¿Aún no sabes qué regalar para este 14 de febrero? Si sabes que tu pareja es un amante de los autos, tu ingenio y originalidad son un papel importante para saber qué regalo escoger. Ya sea algo pequeño, tierno, barato o costoso la intención es lo que cuenta. Así que, si todavía no has escogido regalo, corre. Ya que con estos tips que te daremos a continuación podrás escoger el regalo ideal para tu pareja y si es un apasionado o apasionada de las cuatro ruedas seguro que lo barra la conquistas. Kit de limpieza. Es bien sabido que todo amante de los autos quiere ver su vehículo reluciente, así que si tu pareja es de esas personas, te recomendamos regalarle productos de limpieza si es que lo lave en casa. Si lo lleva a otro lado existen paquetas en varios autos lavados, que van desde una lavada normal hasta lavado de interiores y motor. Un auto a escala, coleccionista o no de coches a escala. Te aseguramos que a tu pareja le gustará ver ya sea su auto en miniatura o cualquier otro modelo favorito. Accesorios. Muchos de los autos hoy en día no cuentan con lo necesario para disfrutar de un buen viaje, por eso regalar algunos objetos como por ejemplo, un soporte para smartphone, una tablet o un sensor para estacionarse serán un buen regalo. Para mejorar la apariencia del interior, volantes deportivos, estéreos, asientos deportivos, etc. Una clase de manejo profesional, a quien no le gustaría probar en algún circuito sus dotes de piloto. Para ello existen empresas dedicadas a ofrecer este tipo de aventuras, si buscas en internet seguro encontrarás lo que más te guste. Boletos para la F1, si los dos son aficionados a este deporte motor que mejor que ir a la Fórmula 1 y disfrutar en pareja de este gran espectáculo. Rines. Muchos hombres o mujeres, quieres ver que la estética de su auto luzca original y llamativa, por eso si cuentas con un buen presupuesto, existen infinidad de modelos y marcas en rines, tu pareja te lo agradecerá, tenlo por seguro. Un coche. Si quieres conquistar a tu pareja de por vida y el dinero no es un impedimento para ti, puedes optar regalarle un auto. Hoy en día existen modelos como el Mini Cooper, el Fiat 500 o algunas SUVs, que suelen tener mayor éxito entre las mujeres. De la misma manera, otros como el Mustang, Camaro, DMV Serie 1 o 2, Mercedes-Benz Clase A, gustan más entre los hombres. Al final de cuentas el mejor regalo es pasar el tiempo con quien sea importante para ti, ya sea con tu pareja o un amigo o familia.